El inaudito proceso de blanqueamiento iniciado por Zapatero, eso de Otegi, Hombre de Paz, ¿no? No tuvimos tiempo, yo entonces no lo sabía, pero un cáncer estaba consumiendo a Gabriel Cisneros y unos meses después murió. Ustedes, señor Bolaños, desprecian el legado de Gabriel Cisneros y legitiman el de Arnaldo Otegi. Ustedes pretenden sustituir el gran pacto constitucional que hizo posible la reconciliación española por un proyecto sectario de rencor y de ruptura. Sepan que están condenados al fracaso. España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una voluntad empecinada de vivir juntos los distintos. España ha superado flagelos incluso peores que el señor Sánchez. Por eso ahora, señor Bolaños, felicite si quiere, pero a los españoles. El señor Sánchez pasará y la Constitución prevalecerá.